Tambo, tambo Música Las velas ya se encendieron en la noche de Macumba Macumba Ya cantan los pescadores, plegarias y bellas cumbias Macumba La noche ya va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento Suena el tambor, suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar Cumbia del mar Y nos vamos hasta el terreno de unión Las velas ya se encendieron en la noche de Macumba Macumba Ya cantan los pescadores, plegarias y bellas cumbias Macumba La noche ya va cayendo, comienza la procesión El mar se vuelve violento, suena el tambor Cumbia de los piratas, cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar 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 Cumbia del mar